Vamos aquí, le entras tú por atrás de mí, para ver si las boto. Ajá. Las boto, no entiendo yo, es eso de... Nada más a ver si las vemos. ¡Uh! No más va a ser rescate. No, pensé que estaban allá. Sí, yo pensé que estaban ahí. No han de haber ni salido, bueno, salieron para allá. No, 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 no.